Hola chicos como están bienvenidos al canal yo soy Artvan y en este vídeo les voy a enseñar cómo pinto los ojos de mis personajes y bien antes de empezar no se olviden de darle like al vídeo suscribirse y activar la campanita de notificaciones y bien como pueden observar y aquí ya tengo preparadas las capas de los ojos y bueno como pueden ver aquí tengo la blancura que es la parte blanca del ojo que no me acuerdo cómo se llama y también tengo en otra capa lo que es el iris y bien estas dos capas yo las tengo protegidas con el alfa y también el iris la protección de alfa y también con la opción de recorte que en un vídeo ya les explicaba cómo funcionaban y cómo se podían usar estas capas y bien para pintar estos ojos vamos a utilizar estos cuatro pinceles que ven aquí bueno son el acuarela suave, el acuarela coso, el aerógrafo y también el pincel punta suave creo que se llamaba jeje no me acuerdo pero bueno ahí en la pantallita ahí está el nombre del pincel y lo pueden buscar y bien primero vamos a utilizar el pincel aerógrafo y vamos a seleccionar un color gris un poco oscuro y vamos a pintar la parte superior de la partecita blanca del ojo de nuestro dibujo tal como están viendo aurititititita en la pantalla y bien el resto del ojo lo vamos a pintar con un color claro del tono de la piel del dibujo tal como están viendo y bueno si se exceden un poco igual lo pueden revolver a pintar y bueno en este caso yo voy a utilizar un color blanco y voy a pintar un poco por la parte central del iris como están viendo ahí y bueno aquí igual al momento en que quería pintar me excedí igual un poquito y ya van a ver que lo vuelvo a pintar nuevamente con color negro la parte superior del ojo ya que yo lo suelo dejar un poquito más oscura de lo normal y bien ahora sí como les dije ahí estoy pintando nuevamente con color negro porque al momento en que pinté con blanco o sea le pinté por encima y se me aburreza y bueno para que no tengan este problema lo que podemos hacer es darle zoom y empezar a pintar con mucho más cuidado y que no tengan que volver a repetir el mismo proceso que yo estoy haciendo ahora y ya y bueno van a ver que esto igual lo realizo solo con el pincel aerógrafo y la verdad es muy fácil pintar esta parte o sea no tiene mucha complejidad y ya está listo ahora le como pueden ver siempre le remarco de más porque me voy bueno ahora vamos a con el iris vamos a seleccionar el color del iris y vamos a buscar un color más oscuro y con esto vamos a utilizar este pincel y lo vamos a pintar la mitad del iris de esta manera y bien hecho esto ahora vamos a seleccionar el pincel punta suave o punta aguda creo que se llamaba siempre me olvido el nombre de este pincel y bien ahora vamos a elegir el tono principal del iris y vamos a elegir un color más claro y vamos a pintar de la siguiente manera como lo están viendo esto lo realizamos en los dos ojos y ahora con un color más claro vamos a realizar unas pequeñas líneas dentro de nuestro iris y volvemos a repetir el mismo proceso al otro lado y como pueden ver yo siempre lo pinto de esta manera primero un lado y después el otro bien ahora con el pincel vamos a realizar la pupila de los ojos bien ahora vamos a crear una nueva capa y vamos a activar la opción de recorte bien ahora con el pincel aerógrafo vamos a seleccionar un color naranja y vamos a pintar por encima del iris de la siguiente manera y una vez hecho esto seleccionamos nuestra capa y en combinación le damos en suma y como pueden ver se realizó un efecto o como un tipo filtro dentro del ojo y esto lo podemos controlar utilizando la opacidad de la capa y bien ahora vamos a seleccionar este pincel y con un color blanco vamos a delinear la pupila del ojo de esta manera y esto igual lo repetimos del otro lado este pincel me gusta mucho porque tiene en las puntas de los pinceles tiene una especie de opacidad y se logra mezclar muy bien con los colores que está debajo y bueno aquí realizamos estos dos brillos en los ojos y bien con el pincel pluma vamos a realizar pequeños puntitos dentro del dentro del iris de forma que parezcan como pequeñas estrellitas que se están iluminando dentro del ojo ahora seleccionamos la capa del iris y con este pincel seleccionamos el color más oscuro del ojo y empezamos a realizar un pequeño borde alrededor del iris como lo están viendo ahora y esto lo realizamos del otro lado como pueden ver es muy fácil utilizar estos pinceles es muy sencillo y podemos realizar diferentes efectos en nuestros ojos ahora con el pincel aerógrafo vamos a sombrear la parte superior del iris de esta manera como pueden ver aquí yo utilizo la opacidad muy baja para que no sea muy fuerte este color bien ahora encima de esta capa donde realizamos los efectos vamos a crear una nueva capa y vamos a utilizar la opción de recorte ahora con este pincel le voy a subir un poquito más la opacidad y con un color blanco voy a empezar a iluminar estas partes con estos pequeños brillos bien como pueden ver están quedando muy bonitos estos ojos en realidad me están gustando bastante y aquí tienen un efecto de que están viendo el universo, la galaxia por esas pequeñas lucecitas que les dimos antes y la verdad si me está gustando bastante y bien ahora vamos a seleccionar esta capa y vamos a crear una nueva y aquí con una opacidad baja y con un color amarillo vamos a dar pequeñas pinceladas igual activando la combinación de suma y bueno como pueden ver le genera un efecto muy bonito a los ojos con estos brillos y aquí igual podemos remarcar un poquito más estas líneas que hicimos anteriormente utilizando estos pinceles y bien ahora en esta capa igual donde tenemos los efectos también podemos controlar los colores utilizando lo que es la opacidad subiéndola o bajándola de esta forma acomodándola dependiendo también del gusto que tengamos y como lo veamos también nosotros y bueno en caso de que no nos haya gustado el color de los ojos vamos a seleccionar la capa del iris nos vamos a filtro matiz y aquí se nos abre estas opciones en la cual nosotros podemos configurarla y mover estos niveles como están viendo en la pantalla y bueno con esto podremos cambiar el color de los ojos también podemos mover el brillo subirlo o bajarlo y también la saturación y bueno esto ya queda a gusto de nosotros y estaría listo y finalizado estos bonitos y hermosos ojos espero que les haya gustado que le den like suscríbanse compartan y nos vemos en otro vídeo chau adiós y bye